Hoy veremos la siembra de la betarraga o betabel y sus cuidados Hola, aquí estamos con un nuevo video para el canal Hoy les traigo un video sobre la betarraga En el cual veremos como sembrar betarraga, los cuidados Y prácticamente la guía completa de la betarraga Hoy veremos como sembrarla Como ven recién la semilla aquí, vamos a ver como sembrarla Los cuidados ya Va a ser un video que este video lo estaré grabando como en 3 meses más o menos De 3 a 4 meses lo que se demora el cultivo ya Así que bueno, como esta parte la he empezado a grabar ya en mayo Cuando se planta la betarraga y la vamos a sembrar Para sembrar la betarraga tenemos que utilizar Tierra abonada, tierra con guano y sustrato ya Sustrato en este caso para mejorar la tierra en las condiciones que está Y que la betarraga ya Los cuidados principales de la betarraga son Que necesita, como dice aquí Una artuliza de raíz carnosa y azucarada Muy nutritiva, muy fácil de hacer para los huertoneanos principiantes ya Como en este caso ya sería la zanahoria, el rámano Serían ya lo más fácil que se puede hacer Como ven es de siembra directa, se siembra de mayo a diciembre Y germina a los 8 días O sea que ya cuando muestre que germina sería 8 días ya Desde el día 1 de mayo Como ven la cosecha es de 55 a 65 días Algunos dicen de 60 a 100 días ya Porque igual se demora harto, depende de cómo se da el cultivo Como ven no nos demoramos mucho y la vamos a sembrar Vamos a mostrar cómo sembrarla Bueno como ven ya hice, ya preparé la tierra No sé si se me alcanza a ver que está como escalonado Y esa es la idea Como ven aquí ya he abierto las semillas Las semillas de anasal de... Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra ¡Gracias! 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 Y ya la he tapado y esta ha sido la primera parte del cultivo del rábano o sea, de la beterraga ya y este video, o sea, este va a ser el primero de tres videos que se vienen ya en los siguientes dos meses a partir de mayo que estaríamos viendo dos a tres meses más o menos que estaríamos viendo un video de beterraga intercalado con unos videos de árboles de lo que sea, ya de árboles y de todos los otros cultivos que tenemos, ya que esta es la segunda vez que planto beterraga ya y en esta vez intentaré que no se la comen las hormigas porque se la comen a veces así que hay que estar cuidando las plantas, así que eso sí comen ahí las deje tapar y espero que les guste que den like y si quieren seguir la serie, bueno y ya estaríamos viendo ya la próxima semana o en dos semanas más, depende la germinación ya de la beterraga, así que eso y que estén bien nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!